Bienvenidos sean a este nuevo video. El día de hoy les mostraré cómo configurar el programa de Photoshop y las configuraciones de la impresora, para evitar que sus impresiones le salgan de color café en los tonos negros o grises, y así poder tener una excelente impresión con los colores más apegados a lo que vemos en la pantalla de nuestro PC. Ahora sí, comencemos. Lo primero que haremos es abrir el programa. Una vez abierto el programa, en mi caso me aparece de esta forma. Puede que a ti te despliegue una ventana con varias opciones. En mi caso me aparece así. Nos dirigiremos a la pestaña archivo y daremos clic. Le daremos clic a la opción de nuevo y nos mostrará esta ventana. En esta ventana configuraremos toda nuestra área de trabajo. En la opción de nombre, le daremos el nombre que deseamos. En tipo de documento lo dejamos tal cual, que es portapapeles. En anchura le daremos la medida con la que vayamos a trabajar. En mi caso le daré una medida de una hoja tamaño A4, que es anchura 21. Y en el tipo de medida le daré en centímetro, ya que es la medida estándar y con la cual estoy acostumbrado a trabajar. En altura le daré 29.7 centímetros. Estas son medidas de una hoja A4. En resolución le daremos 300, ya que esta medida es la estándar que se utiliza al trabajar en un tamaño A4. En modo de color, es recomendable trabajar en modo CMDK. Y eso se recomienda porque las tintas que utilizamos para imprimir son tintas de sublimación. Y estas están hechas en formato CMDK. Y esto es fundamental, ya que los colores que vemos en la pantalla serán los colores más apegados al momento de imprimir. Aunque también podemos usar el modo RGB, pero en este modo los colores cambian notablemente al momento de imprimir. Pero también se puede usar. En contenido de fondo, lo dejaremos en blanco. Que esto representa nuestra área o mesa de trabajo. Ahora, en esta opción es importante tenerlo en cuenta. Ya que de esta opción depende mucho de los colores que usaremos al momento de trabajar con el programa. Ahora, en perfil de color, podemos seleccionar no gestionar color en este documento. O podemos usar la opción Fogra 39. Esta segunda opción se dice que es excelente al trabajar con Photoshop. Ya que los colores son el 98% de exactitud con la que se trabaja. Así que recomiendan usar este perfil de color. Este perfil de color es solo para trabajar con el programa. Para que podamos observar los colores con los cuales trabajaremos con el programa. Lo otro es dejarlo así, con estas opciones inmediatas. Ya configurado el nuevo documento, daremos en OK. Ya teniendo un diseño realizado, el cual deseamos imprimir. Lo siguiente será configurar la opción de impresión. Le daremos a imprimir. Para ello, apretamos las teclas CTRL más P. Al hacerlo, se nos abrirá esta ventana. En la opción de impresora, seleccionamos nuestra impresora ya cargada con tinta de sublimación. En mi caso es la Epson 310. En composición, debe estar en vertical. Ya que mi impresora imprime en esas medidas. En administración de color, le daremos la opción Photoshop, gestiona los colores. Esto lo hacemos para que las configuraciones que realizamos al inicio, el programa lo tome por defecto. En la opción de perfil de impresora, le daremos a la opción de Color Make. Esta opción la selecciono porque las tintas que uso son de esta marca, de la marca Color. Así que esa empresa proporciona su propio perfil, el cual se configura de acuerdo al tipo de tinta que ello impende. Y esto nos garantiza una excelente impresión. Para poder obtener el perfil de color de esta marca, si en tu caso usas tinta de esta marca, te dejo el link en la descripción para que puedas descargar el perfil de color y lo puedas instalar. Para ello, damos clic en el link y se nos abrirá esta página. Nos dirigiremos hasta abajo de la página y en esta opción le daremos clic. Al darle clic se nos abrirá esta ventana. Buscamos el lugar donde guardar el archivo y le daremos en descargar. Una vez descargado, nos vamos a la carpeta donde se descargó el perfil. Le daremos doble clic al archivo RAR. Seleccionaremos esta carpeta en caso de que estés usando Windows. Si estás usando Mac, usas la primera carpeta. Arrastramos la carpeta a un lado para descomprimir el archivo. Terminando de descomprimir, abrimos la carpeta y a este archivo le damos clic derecho. Y le picamos a la opción de instalar. Una vez instalado, nos pasaremos nuevamente al programa. Y ahora sí, en perfil de impresora ya le debería salir el perfil de Color Make. En interpretación, ojo aquí. Al darle clic nos aparecerán cuatro opciones. No explicaré cada una para no alargar más el video. Pero yo recomiendo usar solo las opciones de perceptual y colorímetro relativo. Ya que ambas opciones se apegan más a los colores al imprimir. En mi caso, yo trabajo con perceptual. Ya que esta opción tiende a aclarar un poco más los colores. Esto hace que en las imágenes donde tiene sombra y degradado salgan bien y visibles. Un cambio en colorímetro relativo tiende a oscurecer un poco los colores. Y eso hace que en las imágenes donde tiene sombra se vea un poco más oscuro. Y eso dependerá de ustedes y cuál les guste más. Pero de mi parte recomiendo el perceptual. Continuando, en la opción de compensación de punto negro. Debemos tener esta opción marcada. Ya que esta opción nos ayuda a definir la sombra y los colores negros de nuestro diseño. Ahora le daremos clic al botón de ajuste de impresión. Al darle clic nos abrirá esta ventana. Si a ti no te sale esta ventana o no te sale este botón. El problema se debe a que no tiene instalados los controladores de la impresora. Para ello, puede instalarlo con el disco que trae la impresora. Si no cuenta con el disco, puede ir a la página de la marca y buscar su modelo. Descargar los controladores e instalarlo. Continuando, con esta ventana abierta. En tamaño de documento le daremos al tamaño del papel o el tamaño del área de trabajo que vamos a imprimir. En mi caso, seleccionaré A4. Ya que es la medida del papel que uso y el tamaño de mi área de trabajo. En orientación lo dejamos en vertical. En tipo de papel, en esta opción yo lo dejo normal. Otras personas a veces recomiendan Premium Matte o Gloss. En mi caso uso el normal, ya que el papel que uso es como el papel normal, pero un poco más grueso. Y en todo este tiempo, mis impresiones han salido excelentes. Así que yo recomiendo que le den el normal. En calidad le daremos alto. Ya que nuestro trabajo debe ser de calidad. Esto hace que nuestra impresora consuma más tinta y que se demore más al imprimir. Pero esto vale la pena. Así que debe estar en alta. Las demás opciones lo dejaremos así tal cual. Así como lo tengo. Ahora nos iremos a la pestaña de más opciones. En este apartado, el tamaño de documento lo dejaremos en A4. En papel de salida lo dejaremos en igual que tamaño de documento. En corrección de color le daremos a la opción de personalizado. Luego le daremos clic a la opción de avanzado. Al hacerlo se nos abrirá esta ventana. Le daremos en la opción de sin ajuste de color y damos en aceptar. Esto lo hacemos porque anteriormente descargamos un perfil de color y se lo asignamos al software. Así que la impresora imprimirá de acuerdo al perfil de color que instalamos. En ajustes adicionales debemos desmarcar la opción de alta velocidad. Esto lo hacemos para evitar el famoso problema del camino de hormiga. Ya que estamos usando tinta de sublimación y estas tintas son de secado lento. Y al activar alta velocidad, lo que pasará es que los rodillos que trae la impresora que usa para jalar las hojas se mancharán con las tintas. Y esto dejará esos puntos llamados caminos de hormiga. Por eso debemos tener desactivada esta opción. Por ello en sublimación se usa el papel de secado rápido para evitar esos problemas. En la opción de modo espejo debemos tenerlo activado o marcado. Y esto es fundamental ya que al trabajar con sublimación, todas las impresiones deben estar en modo espejo. Porque este método requiere calor para transferir nuestro diseño al producto final. Ahora nos iremos a la opción de añadir y retirar. Daremos clic y se nos abrirá esta ventana. En nombre le daré sublimar. En icono podemos usar cualquiera para que podamos ubicar mejor nuestra configuración. Ahora le daremos en guardar. Al hacerlo se crea una nueva opción con todas las configuraciones que realizamos. Ahora le daremos en cerrar. A partir de ahora cuando mandemos a imprimir, solo será cuestión de seleccionar la opción que creamos y damos en aceptar. Y es así como configuramos el programa y la impresora para poder mandar a imprimir sin errores y obtener una excelente impresión. Si llegaste al final y te gustó el video te invito a que me regales un like y te suscribas a mi canal. Así me apoyas muchísimo y me motivas a seguir subiendo nuevos videos. Si tienes alguna duda o comentario déjamelos en la caja de comentarios y con gusto te estaré respondiendo. Ahora si nos vemos en un próximo video.